¿Cómo se ha presentado el primer tiempo? Hay un equipo en contra que hace su tarea y nos costaba entrar como pretendemos nosotros, pero así mismo logramos entrar a posición de gol. Creo que fuimos justos ganadores. Sí, en realidad me da tranquilidad, me da felicidad, pero siempre con los pies sobre la tierra, sabiendo que esto es muy largo. El camino que llevamos recorrido hasta hoy, venimos bien, pisando firme y siendo conscientes que no nos podemos relajar. El equipo nuestro tiene unas características que donde pierde la pelota son 11 leones y a la hora de la elaboración intentamos jugar con un estilo propio de juego. No va a ser siempre fácil. Esto queda muchísimo por delante, pero vamos bien y esto nos tiene la fuerza para seguir mejorando. Todo. Que mantiene una línea, que cuando no tiene la pelota estos jugadores entregan todo por esta camiseta y que siempre estamos predispuestos a ir a buscar los partidos a ganarlos. Y bueno, cuando uno cumple el objetivo es una alegría grande. Sí, ya la semana había practicado con él en la posición de Juani y bueno, poco a poco va tomando el ritmo del fútbol que le hacía falta y al cual todos estamos acostumbrados. Entonces ha aportado mucho para este equipo en las veces directos contra el, pero hoy además de la parte ofensiva, ayudó muchísimo la parte defensiva a sus compañeros y eso lo hace más completo aún. Sí, siempre es importante tener goleadores en los equipos y nosotros estamos sacando provecho de ellos. Nos estamos poniendo en situación clara de gol y ellos están definiendo. Creo que hay una armonía entre los delanteros que por ahora no están compitiendo a ver quién hace más goles y eso va a ser fundamental para el trabajo nuestro, que sigan siendo solidarios y que piensen en Banfield, no en cuestiones personales. Así que contento por el grupo, creo que se merecía este triunfo también. Yo creo que son características de juego de cada entrenador, de lo que pretende. Y por ahí nadie tiene la receta del triunfo. Son estilos diferentes que se practican y bueno, el nuestro es con otras ambiciones. Y bueno, por ahí el equipo, a diferencia de los últimos tres partidos que jugamos, el equipo de hoy vino a buscar contragolpes o errores nuestros. Y bueno, sí, estaban metidos atrás, ordenados, y por momentos se nos hizo difícil entrar. Pero bueno, con la paciencia nos pudimos abrir. Pero dos estilos diferentes, seguro, en el cancho. Matías, ¿cuál es la sensación hasta de mañana abrir el diario y por lo menos hasta el lunes verte lo más alto? Ver a Banfield fundero con defensa. Y que se termine ya el campeonato. Pero no, una felicidad, pero repito, siendo consciente que queda muchísimo y es importante ir ahí en el lote de lo de arriba. Disfrutamos de cada triunfo, pero ya el lunes volvemos a entrenar y a preparar el partido bien. Nosotros respetamos a todos los rivales y valoramos mucho el trabajo que hace cada entrenador. Y bueno, prepararemos la semana el partido pensándolo bien, analizándolo a ellos y bueno, tratando de imponer lo que entrenamos nosotros también.